La mejor forma de predecir tu futuro es crearlo. Carácter, ambición, estrategia y sensibilidad son tan solo algunas palabras que describen a Germain Bacca, quien, sin lugar a dudas, tomó una decisión desde muy joven, ser el dueño de su destino. A muy temprana edad conoció la industria del multinivel y vio en ella un vehículo para cumplir sus sueños. Pero sobre todo, la oportunidad de ayudar a otras personas a cumplir los suyos. Germain Bacca, un líder notable, que sabe que pensar en grande no es suficiente. Hay que actuar en grande. Prueba de ello es la trayectoria impecable que lo ha caracterizado en Manatec. Dentro de ese líder de visión aguda, existe un ser noble y sensible. Cuyo motor, sin lugar a duda, son sus hijos, Eduardo y Fernando. Bueno, papá, yo quiero darte las gracias porque además te enseñan a ser responsable, a ser un buen hijo y a no irme por malos pasos. Y pues te da muy gracias por hacer todo lo que haces por mí día a día. Y espero sigas como tú eres, que eres un gran líder y creo que es un buen ejemplo para nosotros. Gracias. Germain Bacca Rodríguez, nuevo líder presidencial bronce.